Aunque los hornitorrincos no hacen gran cosa. Por una vez estoy empezando a aburrirme, y el aburrimiento es algo que no voy a tolerar. Lo primero que nos preguntarán cuando volvamos a clase es qué hemos hecho este verano. Con tres meses sin clase, nuestra vida debería ser como una montaña rusa. Y me refiero a una buena montaña rusa, no como aquella de la feria en la que montamos. Isa, exactamente lo que dijiste es que no te pusiéramos en ridículo haciendo esto. Y no lo haremos. Ya lo has oído, Ferb. Démosle la vuelta. Ya está, papá. Pues estás de suerte. Acabamos de terminar nuestro separador molecular. Es una máquina fantástica que descompone las cosas en sus componentes. La hemos usado para descomponer una mula en un caballo y un burro, y para separar el champú acondicionador en champú y acondicionador. Ferb, te refieres a que nunca deberíamos cortar primero el cable rojo. Te lo has perdido. Hemos hablado con Mip por la web galáctica. No el que es un satélite de verdad. Hemos trabajado aquí desde que los pistachones tomaron el control para detener a esos frutos secos tenemos que empezar por aquí. ¡Andas! ¿Se puede saber a dónde vas? ¿Se puede saber a dónde va?